1 y muy buenos días bienvenidos a esta nueva conversación ya lo estamos pasando bien mire como nos reímos no hemos ni empezado ya estamos muertos de la risa como dicen los gringos ignorancia es una bendición cuando nos vayamos enterando de cosas vamos a empezar a doler entonces que yo creo que la semana pasada yo no he visto de nuevo el programa pero vi que tiene varias vistas de una semana a la otra que lo hayan visto casi 50 personas entre medio a mí me sorprende o sea es una grata sorpresa si pues además son problemas largos y los seguimos engañando vídeos de tres minutos dos minutos que uno dice bueno igual puedo perder dos minutos de mi vida no pero yo sabes que yo creo que poco a poco estamos o sea estamos sosteniendo un nivel de actividad que primero es importante que habla de consistencia y yo creo que también en voy a hablar de la mayoría estamos siempre hay un tema interesante no sí entonces claramente la las personas que están dispuestas a retar a escuchar lo que piensan y a escuchar a un club de amigos que hablan boberas y y emiten su opinión sin restricción entonces está bien eso es bueno como título para esta conversación dice acerca teoría de restricciones opiniones sin restricciones exacto te noto inspirado el día de hoy algo está pasando este jueves será 18 chicos es la primavera es la inteligencia artificial que se activó yo tengo una inquietud no sé si ya tienen pendiente el tema para tratar hoy lo acabas de definir adelante gustavo yo lo que tengo claro es que los mayas no eran extraterrestres pero no sé igual es todo los egipcios no sé es una cuestión práctica en la fábrica en la que estoy laburando que hacen pulverizadores la cuestión es bueno está claro que la parte de armado de ensamble es la restricción el resto de los puestos tienen capacidad excedente desde las conversaciones desde la parte blanda no estoy logrando encontrarle un cambiar de la dinámica al comportamiento de la gente porque usa ese 20% del tiempo para trabar al resto la primera cosa que siguen colaborando es en lugar de castigar sino en primer lugar reconocer verbalmente generando acuerdos compromisos con la gente de que está bien que le sobe el tiempo ahora este es el primer punto de inflexión no hay castigo no van a ser despedidos es deseable solamente algunas cuestiones por ahí más finas de cuando se considera que terminaron con el trabajo si cuando está en el puesto de ellos o si cuando lo entregaron en el siguiente puesto pero a lo que voy es en otros lugares donde el TLC se ha implementado ¿qué hace la gente que dice 20% del tiempo? es que no es 20% a veces es 50% bien exactamente Matías te lo estoy poniendo como para que no o sea la expectativa la expectativa es que sea mucho más que 20% bien y si yo tiene el 20% pero uno al opuesto la impresión que nos está dando es que le sobra mucho más ¿qué hace la gente en ese tiempo en otras instalaciones? yo supongo lo mismo que hago yo que hace Javier lo que quiera se puede leer ¿qué es lo que nosotros les decimos? o yo por lo menos les recomiendo a los dueños de empresa o gerentes de planta depende de con qué empresa esté uno hablando o cuántos niveles hay en fin lo primero es convencer o sea que se convenzan ni por la fuerza de la razón con toda la lógica que proveemos y todo es que está está muy claro que la situación deseable es que empiecen a haber lagunas de tiempo no utilizado en la mayoría de los recursos es deseable ya conocemos todas las razones la cuestión es que tiene que estar desbalanceada la capacidad entonces cuando está desbalanceada la capacidad naturalmente tiene que haber lagunas de tiempo si no está si no existen esas lagunas de tiempo eso es una clara indicación de ley de Parkinson alguien está haciendo que trabaja el chiste de los soviéticos dicen ellos ¿cómo se llama? dice ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo como que trabajo exacto ese es el acuerdo estratégico que tenemos sí pero entonces toda esa esa educación a los gerentes primero y que ellos después tienen que traducir hacia abajo de que está bien que sobre tiempo ya cuesta pero efectivamente o sea quitar los incentivos locales de productividad y todo eso hay que hacer todo eso pero una vez que se empieza a revelar ese tiempo dice bueno y en este tiempo ¿qué hacemos? entonces yo ahí les recomiendo que usen su tiempo productivamente para ahora innovar inventar cosas o sea primero hacer las cosas que normalmente no han hecho porque tenían que hacerlas pero dijeron que no tenían tiempo las 5S bueno para qué decirte toda la mantención preventiva ¿no? mantenimiento preventivo de todas maneras pero las 5S el Seiketsu y demás todas las 5S el orden la limpieza todas las luego otro capítulo dentro de las técnicas de mejoramiento de los Kaizen y Toyota Production System está el tema de SMED SMED es para recortar los tiempos de de setup entonces si pueden recortar tiempo de setup más todavía se les va a liberar más tiempo disponible se va a liberar más tiempo todavía y entonces después ahí que se abra la posibilidad para que hagan lo que quieran o sea si quieren jugar en internet en su teléfono que jueguen quieren ver una serie de televisión más lo mismo ahora los que están más motivados pueden investigar cosas acerca de su mismo trabajo investigar mejores máquinas o sea que haya iniciativa de los mismos operarios que les empieza a sobrar el tiempo para ellos buscar espacios para lograr más maestría esa es mi recomendación ¿qué opinas Javier? estaba estaba primero escuchando atentamente y es inevitable que cuando uno escucha el cerebro trabaja en el en el espacio en la refutación no 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 es la refutación sino que es muy difícil aplacar el cerebro de uno para escuchar con con el 100% de atención entonces estoy al 80 ya usando el 20 de Gustavo estoy al 80 de la escucha pero el cerebro siempre tiene su personalidad y si soy un dominado eso definitivamente lo que estaba pensando es estoy de acuerdo con lo que dice Matías lo que añadiría son algunos comentarios de experiencia personal que son los que me preocupan y digo me preocupan porque creo que existe una responsabilidad que no se puede obviar y es la responsabilidad quien es el dueño o quien es el gerente de la empresa y tal vez el dicho con el que lo voy a argumentar es uno cosecha lo que siembra de acuerdo entonces si uno quiere que las personas se comporten distinto eso no lo va a lograr de un día para otro o sea lo primero que las personas primero tienen que ver un cambio de actitud de comportamiento en las personas que lideran la organización porque hablen a mí eso no me convence de nada entonces si yo no estoy dispuesto a demostrar con ejemplo de mi comportamiento que efectivamente esta empresa cambió pues él y lo llamaba deep service que es absolutamente barato hablar no cuesta absolutamente nada o sea que es casi como un discurso político hablar pendejas y ofrecer las mil maravillas sin tener que hacer nada al respecto entonces es la primera indicación y digo esto estoy hablando de mi experiencia en empresas latinas y en empresas multinacionales de todo tamaño pero a mí me preocupa es la actitud latinoamericana la cultura que tenemos y por eso lo que tú decías no es el castigo sino estoy mostrando que a nadie se le va a castigar porque es la zanahoria y el palo muy característico y la política de quien se hace lo que yo digo porque la empresa es mía yo mando yo soy el rey yo soy el póngale usted lo que quiera entonces lo primero es que uno tiene que demostrarle a las otras personas que efectivamente esto es en serio y si es en serio pues quiere decir que aplica a todos por igual ese principio de igualdad de la ley creo que es la misma lógica que uno tiene que cuando hablan de liderazgo y todas esas cosas uno tiene que dar el primer paso y empezar a construir la empresa y la organización que uno quiere uno siendo el primer ejemplo de lo que uno quiere no es no es esto no es dicho ni recomendaciones de libros de autoayuda es la verdad porque la gente si a uno no le cree no se va a mover este es un hablador de paja ya listo y para afuera y ahí se quedó y la gente no es tonta entonces va a salvaguardar su bienestar o su malestar pero con las condiciones que tiene porque la gente no quiere perder lo poco que tiene y eso es otro de los principios fundamentales la gente teme más perder lo que tiene que ganar algo muy grande entonces cuando uno promete cosas grandiosas la gente tampoco le cree y no estamos condicionados para eso entonces creo que eso es lo primero que hay que hacer y lo segundo asumiendo que hay ese liderazgo activo creo que una de las cosas que hay que hacer parte del comportamiento tiene que ser listo usted tiene tiempo sentémonos a conversar o agarrar a todo el mundo y decir vamos a dedicarle tiempo a conversar de qué es lo que queremos hacer con la empresa por qué queremos cambiar si tenemos más capacidad y enseñarle a la gente la lógica de T.O.C. con el juego de dados con viendo la película La Meta yo todavía no conozco ninguna ningún grupo de operadores de empleados que están en el piso de producción viendo la película La Meta que no reaccione y con Matías creo que un par de veces y estoy pensando en AGP que se les pasó la película La Meta y creo que estaba Milena ahí estábamos nosotros yo tuve la oportunidad de estar ahí y Milena estaba haciendo el entrenamiento y eran todos operadores el comentario sarcástico que salieron puras cosas buenas pero el comentario sarcástico al final fue esto es obvio es sentido común cuando van a ver los gerentes de esta película es decir que se sienten que los están mandando a hacer cosas que no tienen ningún sentido y que ellos tienen que hacer lo que les digan pero que eso es lo que habría que hacer pero cuando le muestran la película a los gerentes entonces creo que van por ahí los tiros yo lo haría lo más simple lo más sentido común la gente entiende de hecho te diría ¿por qué no mostrarles la meta y discutirla? o sea si uno le preocupa que la gente esté dispuesta a cambiar darles la oportunidad no te digo que van a cambiar yo creo que la materia prima no es toda del 100% el potencial lo tiene pero todos nos hemos ido acumulando restricciones personales para tener un nivel de capacidad y competencia que lo definimos nosotros entonces creo que uno tiene que darle la oportunidad a la gente de decir aquí vamos a abrir la cabeza vamos a abrir el espacio aquí se viene a aprender no solo a trabajar eso es como y te estoy hablando de lo que a mí me gustaría por eso digo de mi experiencia personal de lo que a mí me parece que es relevante y lo que yo considero importante lo que me gustaría ver a los empresarios o a los emprendedores hacer con la gente que tienen trabajando junto con bien gracias de lo que han estado mencionando tanto Matías como Javier la aplicación de 5S de Smed el conversar con la gente es algo que sí que lo veo que lo tengo que empezar a implementar ya mismo donde tengo ruido donde me hacen ruido las cosas el ruido me aparece cuando pienso por ejemplo en la película la meta digo que bueno no lo había no lo tenía en mente de verlo con el personal pero claro lo voy a estar viendo con todos menos con aquellos que están en la restricción porque la restricción no tiene que parar pero sabes que a propósito yo pararía la restricción y vemos toda la película y le dedicamos tiempo esto es tan importante que hasta la restricción va a parar bien ah lo tenemos que recuperar estoy asumiendo cosas pues metámosle dos horas más o tres horas más de tiempo extra o trabajemos un sábado que se yo o sea solamente la película son 46 minutos la película pero digo para tener la conversación y realmente sacarle jugo inclusive hacerlo a la hora de almuerzo si es que tienen cambio de turno o hay espacio para almorzar y comprar el almuerzo no sé hacer algo especial ¿me explico? están a un turno o dos turnos ya no me acuerdo un turno pero no es factible si se puede están a un turno después de hora después de hora y se compra una pizza o sea que realmente vean que que sea claro que buena idea es una actividad que no solamente es una cuestión de trabajo sino que es con algo más festivo sí exacto ahora o sea es un evento de la empresa para su empleado con su gerente o sea sí sí de hecho yo he estado dando talleres y hemos hecho así la empresa programó que trabajaba media hora más durante cinco días durante cuatro días y el día del taller cortaron dos horas antes ¿no? eso fue un acuerdo que ellos llegaron pero ¿a qué voy? hay otras empresas donde yo veo que han implementado el sistema de medio día flexible donde a la gente le pasa que tiene que viajar a un pueblo vecino porque es una localidad muy chiquita tiene que ir al médico tiene que llevar el alcohol lo que sea y funciona muy bien esto podría ser de implementar que tengan este medio día flexible este comodín porque le sobra tiempo y lo nuevo volvó ¿y qué hago con los que están en la restricción? no pero a ver en primer lugar voy a aclarar una cosa cuando tú implementas eso que me estás diciendo estás reduciéndole la capacidad o sea el hecho de que a uno le sobre capacidad no significa que ahora tú la puedes quitar y no tenés efectos porque esos tiempos ociosos que se te producen en las lagunas se producen no se producen con un horario no está programado eso no está programado a qué hora va a parar entonces tú no puedes usar ese tiempo para sacarlo de su puesto de trabajo y la misma lógica funciona con la famosa multifuncionalidad o cómo se llama se me olvidó el nombre multivalencia la polivalencia polivalencia como le decían en Colombia claro como te sobra el tiempo hace esta otra tarea entonces entonces a una persona que le está sobrando tiempo en su puesto de trabajo entonces dice ya entonces también lo vamos a destinar a este otro puesto a este otro centro de trabajo pero en ese momento lo que estás haciendo es aumentar la variabilidad de de los procesos de las capacidades está está alterando está haciendo variable la capacidad artificialmente es como si es como si en el cuartel de bomberos les digo muchachos vayan que no hay incendio claro váyanse para la casa porque no tenemos o sea entre las entre las tres y las siete de la tarde no se van nada no se lo ocupa como sabe uno entonces el el uso de ese tiempo extra no no es para tomarlo como un tiempo de fuera de de la línea de producción es que es que de momento que tú lo sacas ya no dispones de él y necesitas disponer de él perdón no 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 yo interrumpí me equivoco yo o sea termina la idea no termina ah iba a decir que estoy de acuerdo cualquier beneficio que sea ese tipo de tiempo flexible o de que tienen por las condiciones creo que tiene que ser una política estudiada y que le quede claro a la gente que es un beneficio adicional a no es no es parte o sea es algo especial o sea a mí las cosas que siempre me preocupan es cuando la gente empieza a pensar en derechos adquiridos o sea primero la empresa no está en obligación de hacerlo desde el punto de vista contractual pero la empresa le da la gana hacerlo y quiere hacerlo primero porque tiene un sentido de responsabilidad con las personas que tiene ahí es una demostración de liderazgo una demostración de sensibilidad y además es una demostración de absoluto egoísmo porque si las personas que trabajan ahí les va bien a la empresa le va bien o sea es una conchupancia como en el buen criollo conchupancia absoluta ahí te referiste a la palabra egoísmo que siempre uno la usa en forma muy negativa en el sentido que se la usaba en el velar por mis propios que se llama la virtud del egoísmo del egoísmo o sea yo lo que más me conviene es tratar bien a la gente que trabaja conmigo eso es lo que más me conviene porque es un intercambio con personas que son valiosas para mí y ojalá yo espero ser valioso para ellos a ver al respecto me saltó ahora ya que si te hay en run que es una tea recalcitrante voy a citar también a Santo Tomás de Aquino que está en el otro puesto eh eh Tomás de Aquino eh cuando hablaba de los bienes y de la generosidad y de todo esto decía a ver ¿dónde hay obligaciones? ¿no? entonces para establecer cuáles son las obligaciones de justicia y de caridad y eso eh distinguía entre los bienes materiales y los bienes espirituales entonces ¿qué bienes son materiales? bueno las cosas que son intercambiables ¿no? ¿no? o sea dinero cosas troques y bienes espirituales pues está conocimiento ese tipo de cosas ¿cierto? bueno conocimiento y eh cualquier eh cosa que uno haga como benefactor ¿cierto? de calidad o sea entonces están la de los bienes materiales llega eh Santo Tomás de Aquino a una conclusión que muy esto esto es obvio con la primera la segunda no es tan obvia pero que todos tenemos la experiencia de que es así con los bienes materiales lo que pasa es que cuando más das menos tienes obvio que suma a cero te tienes mil pesos y dices quinientos te quedaste con quinientos pero con los bienes espirituales lo que pasa es que mientras más dan más tienes es una paradoja o sea suena como paradojico mientras más dan más tienes entonces en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con Inran en cuanto a eso de la virtud del egoísmo porque si uno se guía por el egoísmo bien entendido en esta conversación si yo quiero tener más y más y más de un bien espiritual lo que más me conviene es darlo a manos llenas así es entonces ahora la pregunta que uno se hace es es cierto que en las empresas del mundo los negocios estamos intercambiando valores materiales pero son los únicos valores que intercambiamos así que es una gran pregunta para la reflexión ¿qué es lo que le conviene a los empresarios y a las personas que trabajan en las empresas desde el punto de vista hay otra palabrita de esas para ir al diccionario teleológico teleológico significa mirando el fin último cuál es el fin último esa esa pregunta del movimiento filosófico típico dice de dónde vengo hacia dónde voy cuál es el sentido de la vida es el teleológico entonces de ese punto de vista aquí lo que le conviene al ser humano para ser más feliz es tener más bienes de los que más felicidad proveen y a uno le produce más felicidad tener más plata en la cuenta corriente o le produce más felicidad cuando ha hecho mucho más bien al resto la ha repartido conocimiento ha visto que gente progresa porque uno ha podido influir un poquitito ahí lo dejo a reflexionar entonces lo cuando me dicen el otro día me dice que me lo dijo una persona que yo quiero mucho además eran responsables de que él y Golrad vino a Chile me dijo el gran error en el capitalismo fue escuchar a Milton Milton Friedman diciendo la única finalidad de las empresas es o sea o los los gerentes tienen que preocuparse es de incrementar las utilidades de la empresa entonces yo me quedé pensando y dije pero ¿y dónde está la contradicción? sí muchachos los tengo que dejar ahí bueno y terminemos acá con esas pocas preguntas cortitos y esto pero contundente gracias me ha sido muy útil muchas gracias nos vemos muy bueno hasta el próximo jueves muchachos y ahora sí me acuerdo que cambiamos horario ya no cometo más ese error por lo menos no pronto seguro lo puedo acometer pero pero menos frecuentemente un abrazo excelente día chao chao ya yo ya corté la grabación estoy queriendo decirme yo voy partiendo sí mejor nos despedimos yo voy a ocuparme de de otro tema que tiene que estar listo antes de la una aquí son los diez imágenes un gusto verlos chao